del año 2023 en la suma de pesos 9.074.632.000 de acuerdo a las partidas que se detallan en el anexo 1 y forman parte de la receta. Artículo 2. Se reestructura el presupuesto de gastos del año 2023 en la suma de pesos 9.074.632.000 de acuerdo a las partidas que se detallan en el anexo 2 y que forman parte de la receta. Artículo 3. Comunice al Departamento Ejecutivo. Fundamentos. Lo establecido en la Carta Mágica Municipal y en la Ley 241 de Administración Financiera y Contrador que la realidad económica de nuestros países ha modificado notablemente por una inflación que supera las causas macroeconómicas establecidas cada presente año, lo que impacta directamente en los más costos y gastos de funcionamiento de la Municipalidad, que el incremento del valor del dólar se manifiestan mayores ingresos de coparticipación y localidades hidrocarbubiles. Es necesario dejar las partidas presupuestarias en el cargo del recurso y presupuesto de gastos de la Municipalidad del Franco para el ejercicio financiero año 20.10. Gracias por ver el video.